Ya están sobre el escenario, estarán, estarán, el ballet list, Alfonso D'Ascuba, Niki Jam, y Silvestre D'Angelo. Dicen que estás feliz, viajando de aquí para allá, que tienes tu bienvenido, en Suiza y en Panamá, tu pasión de un bebelín, y un chate que tienes paz, pero me ha llegado un mensaje de texto, que dicen que hace falta y extraño lo nuestro, y cuando lo leo yo digo que es esto, no olvides que cambiaste amor por tu cuerpo, y materializa, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama, si no es conmisa, enamorada, entonces tú irás, enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? ¡Que viva Colombia! ¡Ahora sí, todo el mundo quiso de la vía arriba! ¡Ay, pero me ha llegado un mensaje de texto, que dicen que hace falta y extraño lo nuestro, y cuando lo leo yo digo que es esto, no olvides que cambiaste amor por tu cuerpo, y materializa, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama, si no es conmisa, negra o dorada, entonces tú irás, enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Y lo tuyo es solo billete, el barco, la casa, el carro y el avión, lo tuyo es ver, pa' querer que, estamos más fuertes, nuestra relación, lo tuyo es rumba, dinero y fama, si no es conmisa, negra o dorada, que, todos de dudas, enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? ¡Uy! ¡Ay! ¿Cómo dice? ¡Materializa, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama, si no es conmisa, que, todos de dudas, te remuestras, aquí no hay plata, se acabó. ¡Dime lo poco! Muchas gracias por acompañarnos, no se pierdan los American Music Awards el próximo domingo aquí en TNT. Me acompaño César Cardoza, yo soy Ileana Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches.